acá lo vemos desde otro ángulo, vemos que giramos la volante y vemos que subieron bastante bien los dientes, muy efectivo el truco podemos ver que nos mueve la tela sin ningún problema, totalmente el truco efectivo hola bienvenido a su canal mecánica confesión bueno como pudieron ver, vemos que la máquina no nos está moviendo la tela no nos está transportando el material y en este vídeo te voy a enseñar un truco 100% efectivo para solucionar este problema en todo tipo de máquinas caseras familiares de este tipo recordemos que hay dos piezas, dos mecanismos que son los únicos los únicos encargados de hacer que la tela avance y en este vídeo te voy a explicar cuáles son y te voy a enseñar el truco muy efectivo recordemos que para que la tela avance hacia allá mientras la máquina está cosiendo hay dos piezas, dos ajustes, dos mecanismos que son los únicos encargados de hacer que la tela avance la tela vaya hacia adelante que son los dientes del transporte, la cual se ubica en la placa que eso lo vamos a ver a continuación y lo otro es la presión del prensatelas en este caso vamos a descartar la presión del prensatelas lo cual debe tener buena presión para que sostenga la tela mientras ella avance vamos a sacar el material vamos a poner los dientes vamos a ir a la volante y ponemos los dientes en su parte más arriba y podemos ver que están muy bajos remuevemos el prensatelas y vamos a acercar nuestra cámara para mostrarles desde mucho más cerca vemos que los dientes no están llegando hasta la parte muy arriba si giramos la volante vemos que solamente llega hasta acá o sea que los dientes no están subiendo lo suficiente para mover la tela y ojo pues para que miren el video completo no pierdan ningún detalle y les aseguro que este truco jamás les va a fallar siempre les va a servir para cuando no sepan de dónde subir los dientes de su máquina ya sea por desgaste natural o también no suben lo suficiente y se desajustan porque no le hacemos mantenimiento a nuestra máquina bueno vamos a empezar quitando la placa de dientes vas a completar los dos tornillos y la removemos hecho esto vamos a encontrar los dientes sujetos por dos tornillos vamos a remover estos dos tornillos para también quitar los dientes les ajustamos ahora vamos a sacar sus tornillos junto con los dientes miren pues que es algo muy sencillo y demasiado útil y es un desvare para todas las personas que tenemos máquinas de coser tenemos nuestros dientes y vamos a usar esta cinta ustedes deben de ver que desgaste tienen sus dientes cuánta cantidad de capas le vamos a poner qué vamos a hacer vamos a colocarle varias capas de esto en la parte de acá abajo le vamos a colocar varias capas vamos a cortar y le vamos a hacer los agujeritos que es donde van los tornillos destornillador una aguja un pulidor le hacemos los agujeros que es donde van a entrar los dos tornillos otra vez colocamos a un lado y otra vez hacemos lo mismo otro pedazo cortamos y nuevamente vamos y le hacemos los agujeros y vamos asegurando cuando ya tengamos así vamos a ir ensayando dependiendo de cuántas capas le vamos a poner todo lo vamos a cortar y así nos va quedando en el caso de que ustedes no sepan qué cantidad necesitan pueden ir ensayando no hay ningún problema la ponen acá y ubican nuevamente los dos tornillos dependiendo del grosor que necesitemos debemos ponerle cierta cantidad cantidad de capas a los dientes bueno yo por acá voy a quitar este porque ya tengo el mío el cual está así como pueden ver lo cual es demasiado grueso ya que bajen todos los dientes para que vean cómo si nos funciona el truco que es muy efectivo lo coloco debajo ubico los dientes con la cinta y encima voy a meter los tornillos listo esto vamos a proceder vamos a ubicar los dos agujeritos donde van los dos tornillos y vamos a asegurar los dos medio apretamos uno un poco y luego el otro luego el otro sin apretar uno primero y vamos apretando los dos a la vez recordemos que deben de ser apretarlos con la presión justa ambos lados para que los dientes nos queden parejitos podemos ver que nos quedaron totalmente finos giro la volante y vemos que no pasa absolutamente nada sigue los dientes normal y no hay ningún roce de otras piezas implicadas ahora vamos a colocar la placa de dientes vamos a ver cómo nos quedó la altura podemos ver que ya nos quedó bien acá lo vemos desde otro ángulo vemos que giramos la volante y vemos que subieron bastante bien los dientes muy muy efectivo el truco si vemos que ya nos quedó bien en la altura vamos a ubicar los dos tornillos solo si estamos seguros si no debemos de volver a bajar los dientes y ponerle más capa para que nos quede un poco más arriba y no tengamos problemas vemos giramos la volante vemos que nos queda bien recordemos que la altura adecuada es donde nacen los dientes donde nacen los dientes de que arras con la planchuela o sea que la tampoco pueden quedar muy arriba porque va a evitar problemas no nos va a transportar la tela o no la va a mascar no la va a porrear y tampoco pueden quedar muy abajo porque no va a correr la tela solo cuando ya estemos seguros apretamos los dientes también a la hora de poner los dientes recordemos que debemos de apretar los dos tornillos que los sujetan adecuadamente porque en caso de que esta línea de los dientes deben quedar parejitas no pueden quedar chocando ni a este lado ni al lado de acá en caso de que co corrido debemos de aflojar el tornillo un poquito y tratar de enderezarlos si queda corrido queda desnivelado queda tirando hacia un lado nos va a chocar con la placa y nos va a causar mucho más ruido de lo normal ahora si colocamos el prensatelas estamos y ahora sí vamos a meter el material y ensayamos levantamos prensatelas lo metemos bajamos y pisamos el peda podemos ver que nos mueve la tela sin ningún problema totalmente el truco efectivo bueno amigos si te ha gustado este vídeo apóyanos con un like muy importante para nosotros para seguir subiendo contenido suscríbete al canal activa notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo